Compraré lo primero que me aparezca en Facebook Marketplace Así sea este Among Us gigante Lo primero que me salga, lo compraré Chetos, no, viejo, necesito esta frazada La quiero en mi vida Hola, buenas Me trajo la de Takis A verla ¿Cuánto cuesta queda una? 3, 29 Dame estas dos Bueno, la siguiente compra fue este cobertor de Takis Hace mucho calor, no lo voy a ocupar Pero la señorita me convenció de comprarlo Vean esto Es demasiado épico, viejo Vean esto, no, es mucho más épico de lo que pensé ¿Lo ven? Está tremendo, hermano Me puedo volver y ser un Takis Aquí viene Chetos Flaming Hot Me gusta, pero me asusta Cómo me deja la retaguardia Mr. Beast, a ver qué aparece Chocolates Mr. Beast Ok, vamos a mandar mensaje de inmediato Bueno, ya llegamos al siguiente lugar que encontramos en Facebook Vamos Humilde, dos chocolatitos Y de paso nos llevamos el dulce más ácido del mundo Por si acaso, ¿no? Ya sabes Panas, y aquí tenemos los chocolates de Mr. Beast en México Qué humilde Ya los podemos encontrar en tiendas Bastante caros 165 pesos ¿Qué opinas de ese precio? Ojalá valga la pena Te ofrezco 300 pesos si me mandas un audio hablando como Gru Garantizado Por ejemplo Ah, sí Vamos a mandarle un audio Hola, mi nombre es Gru Vendo este cheto de oro mordido por Mr. Beast Es un excelente estado Si tiene prueba y esto llega a ser real Lo compro, hermanito Me interesa el cheto Vamos a ver si tiene la prueba ¿Tienes el video comprobando? Venden minions Necesito minions Lo compro, hermano ¿Tienes los minions aún me interesan? Ah, muy buenas, buenas, buenas ¿Cómo está? Los minions Ah, hasta con pelo y todo ¿Cuánto era? 320 y 80 del viaje Oye, y una pregunta ¿Los haces personalizados también? Con base de fotografías Trabajo en estilo punko Y en estilo realista Por ejemplo, un doctor simi enojado ¿Podrías hacer? Sí, se puede, lo que sea Ah, súper bien Te traje el regalo que cualquier persona desea Un minion de corazón No fue tan barato Pero creo que vale totalmente la pena Me costó 320 pesos Más o menos Vean lo hermoso que es Lo amé Voy a darle 20 pesos Por cada taco que se coma ¡Qué sorpresa! Ya llegó el pana de los tacos ¿A cuántos son? 31 ¡31 tacos! Ven aquí, ven aquí, cámara Oh, vean eso Qué elegancia Son tacos en hoja de palma ¿De qué son? Chicharrón Chorizo Chorizo con queso Frijol Papá Bueno, ¿cuánto sería de los tacos? 279 Aquí están 300 pesos de los tacos Le voy a dar 20 pesos a este chico Por cada taco que se coma De esos tacos que me acabo de vender Puedes empezar Ya va en el tercer taco ¿Qué tal están esos tacos que hiciste tú mismo? Bien bueno Ya va en el sexto taco Lo cual significan 120 pesos Aquí viene el noveno taco ¿Cómo te sientes? Mal ¿Querés aguantar más? No Yo no siento la lengua ¿No te vas a comer otro más? Ve esos tacos viejo Se ven deliciosos ¿Tú comerías más? ¿No, ya no? Aquí vienen 200 pesos Por los 10 tacos que comiste ¿Valió la pena? Sí Me interesa este artículo Sí, está disponible ¿Dónde entregas? Carita excesivamente feliz Topo vivo Oye, ese topollillo Se ve que está en otro planeta Viejo Vean su cara Hermoso topollillo musical Remazcanta Encontré estos audífonos No tienen nada fuera de lo común Pero este chico es un suscriptor ¿Cómo lo sé? Porque me mandó por mensaje Que estaba vendiendo estos audífonos Así que bueno Vamos a mandarle un mensaje Ya llegó el chico de los audífonos Vamos a verlos Guau, impresionantes ¿Dónde los compraste? Los importé ¿Son originales? Sí, son originales Son piratas ¿Cuánto es? 300 400 Ahí está Quien se coma más rápido Este chocolate de Mr. Beast Se va a llevar 500 pesos en efectivo Así que tome su chocolate No empiece aún Cómalo, cómalo Vamos a ver Quien come chocolate más rápido Que chille, que chille Llevan como 6 segundos Comiendo el chocolate Aquí viene, viejo ¡Ah! Se cae el Minion Y el chico sigue comiendo tacos Está a punto de acabar Está a punto de acabar Yo no sé lo que está pasando El taco Acabo, acabo Perdiste, viejo 500 pesos Muchas felicidades Ok, muchas gracias Buen carito Estoy feliz, estoy feliz Botarga de taco para adulto Lo necesito, viejo Además tiene un sombrero Trato hecho Quiero esa botarga de taco Necesitamos ese taco bailarín, viejo Sería un sueño hecho realidad 10 pesos por cada dominada Que hagas Y te compro el balón 20 por dominada Ok, este hombre está negociando Está negociando 10 pesos por dominada Pero no compro el balón ¿Tienes disfraz de Minion Para entrega hoy? Chicos Estamos en el lugar Donde vimos que estaba el Minion Espero esté Porque no lo veo Por ningún lado actualmente Vean No está el Minion Esperemos Nos lo renten Así que vamos a ver ¿Tú crees que está el Minion? Tengo fe Tenemos el Minion Vamos por ti Hola, buenas Dije que tenían un Minion En las fotos No es necesitaria lo tengo ¿Un qué, perdón? Un Minion de botarga No, no tenía Yo creo que te equivocaste de página Porque nunca lo mostré Panas Ahora llegamos Ahora sí al lugar Donde está el Minion Y creo que tenemos buenas noticias Tenemos un Minion por ahí Estoy muy feliz Panas Ya aquí tengo el disfraz de Minion Tiene algunos pequeños detalles Por ejemplo Tiene abierta la boca Pero bueno Sirve para comer No quisieron venderme este Minion Por más que se los rogué Así que lo renté por un día Por 450 pesos En estos días Estaré regalando Mil pesos A algunos suscriptores Suscríbete Y ya estás participando